Si te vas, adiós, te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente, tal vez con otro te irá mucho mejor Yo aguanté lo que nadie aguantó, tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme, que estás confundida El idiota que hay dentro de mí no acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido no te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo yo busco olvidarme de ti Alearme de ti, tú eres la que me activa Mami yo te conozco a ti, sé que te gusta a ti Molestarme la vida En algún lugar al cruzar el mar en un rincón del mundo Pueda haber un hombre mejor que yo Pero eso yo lo dudo Y tú nunca me ves a mí Como yo te veo a ti Tú me das ganas de morir Y me das ganas de vivir ¿Por qué me tratas así? Me siento tan solo aquí Tú me das ganas de vivir Por eso te lo pido No te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo Y aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Y que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido No te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Si te vas a Dios Te deseo lo mejor Ya que no fui suficiente Tal vez con otro te irá mucho mejor Yo aguanté lo que nadie aguantó Tú eras todo en mi vida Y ahora dices que no quieres verme Y que estás confundida El idiota que hay dentro de mí No acepta tu partida Trataré de ser fuerte cuando vuelvas arrepentida Pero te pido No te vayas, no Si me equivoqué te doy toda la razón No quiero quedarme aquí con tanto dolor Porque en tu maleta llevas mi corazón Por eso digo no te vayas, no No quiero sentirme sola en la habitación No puedo aceptar quedarme sin tu amor Porque en tu maleta llevas mi corazón Ya te acostumbraste A que esa persona nunca ponga de su parte Para comprenderte mucho menos para darte Lo que necesitas Tú siempre solita Y él por ahí feliz con sus amantes Por eso te pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Déjalo Que ya llegó el momento de loco De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera No hay más que te espera Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Déjalo Que ya llegó el momento de loco De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Déjalo Que ya llegó el momento de loco De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Déjalo Que ya llegó el momento de loco De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Pido que te quedes conmigo Yo te amo tanto y Dios está de testigo Si te trato bien tan solo siendo tu amigo Imagínate Imagínate si yo estuviera contigo Por eso déjalo Olvida ya ese tonto y vámonos De ahora en adelante Ignóralo No pienas más tu tiempo, nena Que algo mejor te espera Déjalo Pienso que el tiempo es prudente Y lo que siento Te lo diré De una vez o nada me guardaré Mi corazón del silencio ya no es preso Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar al cielo Si vuelo, no vuelo Contigo quiero, yo quiero Yo quiero Llegar más allá del amor Eso quiero Quiero bailar contigo todas las noches Me harás el más feliz de todos los hombres Me enamoré, la 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 Me enamoré, papá, papá Eres perfecta, eres mi todo mujer Quiero que sepa que Cuando llamaba a tu celular o por WhatsApp Veníamos conversaciones que hacían de mi día especial Esos días transcurrían y de ti me enamoraba Veo que tú saliste en una de algún cuento teatro Y por si no me explico que me aferré como un niño a quererte Yeah, yeah Un recuerdo en día que supe que algo por ti sentía Mientras tomaba café En la tacita observé ¿Cómo se iba formando tu sonrisa? Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar al cielo Si vuelo, no vuelo Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar más allá del amor Eso quiero Suena la guitarra Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar al cielo Llegar al cielo Si vuelo, no vuelo Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar más allá del amor Eso quiero Quiero bailar contigo toda la noche Me harás el más feliz de todos los hombres Me enamoré, la, 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 la Me enamoré, papá, papá Eres perfecta, eres mi todo mujer Y así te lo canta Suena la 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 Lo dije Escucha Salamusic.com Pienso que el tiempo es prudente y lo que siento te lo diré de una vez o nada me guardaré Mi corazón del silencio ya no es preso Contigo quiero, yo quiero, yo quiero llegar al cielo Si vuelo, si vuelo, no vuelo Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar más allá del amor Eso quiero Quiero bailar contigo toda la noche Me harás el más feliz de todos los hombres Me enamoré, la, 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 la Me enamoré, papá, papá Eres perfecta, eres mi todo mujer Quiero que sepa que Cuando llamaba a tu celular o por Whatsapp Me llamó conversaciones que hacían de mi día especial Esos días transcurrían y de ti me enamoraba Aunque tú saliste nena de algún cuento de hadas Y por si no me explico que me aferré como un niño a quererte Yeah, yeah Recuerdo el día que supe que algo por ti sentía Mientras tomaba café En la tacita observé Como se iba formando tu sonrisa Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar al cielo Si vuelo, no vuelo Contigo quiero, yo quiero, yo quiero Llegar más allá del amor Eso quiero No, 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 no